Ya suena, ya suena la cumbia del llamador Ya suena, ya suena Ya suena el llamador, la gente quiere bailar Para olvidar las penas al ritmo del llamador Bailando, la cumbia del llamador Bailando quiero olvidar Tomando una cervecita y una negra pa' gozar Tomando una cervecita y una negra pa' gozar Y acá la cumbia, campanero Que quiero gozarla, soy confiandero La gente lo baila, soy solidero Que cose mi gente y el mundo entero Vamos a bailar Ya suena, ya suena el llamador La gente quiere bailar Para olvidar las penas al ritmo del llamador Bailando, la cumbia del llamador Bailando quiero olvidar Tomando una cervecita y una negra pa' gozar Tomando una cervecita y una negra pa' gozar Toca la cumbia, campanero Que quiero gozarla, soy confiandero La gente lo baila, soy solidero Que cose mi gente y el mundo entero Vamos a bailar Tomando una cervecita y una negra pa' gozar Toca la cumbia, campanero Que quiero gozarla, soy confiandero La gente lo baila, soy solidero Que cose mi gente y el mundo entero Va'y bailar Música Gracias por ver el video.